Usuarios de la Ruta 7C de Soyapango continúan viéndose afectados por un paro de labores. Estacionadas lucen las unidades de la Ruta 7C desde hace cinco días. Estos buses recorren desde Los Santos 1 en Soyapango hasta la Terminal de Occidente en San Salvador. La suspensión de labores es por problemas administrativos entre motoristas y empresarios, mientras la población tiene dificultades para llegar a sus destinos. Ahorita a pie voy para Soyapango porque no me gusta agarrar las otras rutas, mucho se tarda, uno también. Mejor me voy a pie. ¿Cuánto camina si se viene a pie de Soyapango hasta aquí? Unos 20 minutos creo yo, a ver qué tal ojalá el primero de los riesgos. Establezcan el servicio porque sí estamos bastante afectados. El bolsillo de los usuarios es el más afectado con esta medida. Que hagan algo pues porque la verdad que uno va a trabajar y aquí nos perjudican a uno, no a los motoristas, sino que a uno, porque uno tiene que estar puntual en su hora de trabajo y ellos no hacen nada por eso. Tengo que abordar dos buses. Claro que sí, pues nos afecta, porque uno gana el mínimo y a eso ya nos perjudica otro saldo más. La disputa entre motoristas y empresarios radica en la exigencia de que por cada recorrido, cada unidad debe transportar como mínimo 125 pasajeros. De lo contrario, no reciben su salario los empleados. Solo son dos puntos los que se despiden, ¿verdad? Como ellos, de cuatro viajes que hacemos, nos están implementando a cinco viajes, ¿verdad? Y la razón es de que nosotros, para que nos paguen el viaje, tenemos que hacerle una cierta cantidad al viaje. Si no le hacemos la cantidad de dinero, nos lo pagan el viaje. Nosotros lo que les pedimos solo es que si quieren que hagamos cinco viajes, que nos quiten la cubota, que nos paguen el viaje, aunque no le hagamos la cubota al viaje. O que nos aumenten un dólar por viaje. Por su parte, los empresarios aseguran que no todos los motoristas están de acuerdo con el paro de labores y que algunos han sido obligados a guardar las unidades. Hay 25 conductores que no quieren trabajar y 20 o 23 conductores que sí quieren trabajar y no trabajan porque se ven amenazados por parte de los otros y los obligan a que les apoyen la situación que en este momento se está generando. Lo importante es que se busque el entendimiento, que se busque esa forma de acordar que se siga funcionando normalmente. Además de los problemas para transportarse de los usuarios, el paro de la ruta 7C en sus cinco días ya ha dejado un promedio de 20 mil dólares en pérdidas para los empresarios. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Raquel Herrera. Hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos, le contamos cómo avanzan las investigaciones tras el derrame de melaza en el río de Chalchoa. Volvemos.